Dice, se considera que a lo sumo el 5% de los artículos guardados en un almacén son defectuosos. Pasado un tiempo la persona encargada del mantenimiento del almacén decide investigar si esa estimación es adecuada. Para ello escoge aleatoriamente 300 artículos de los que 35 están defectuosos. Dice, plantea un contraste de hipótesis, te ponen H0, de que la proporción sea menor o igual que 0,05. Para determinar si ha aumentado la proporción de artículos defectuosos, obtenga la región crítica del contraste para un nivel de significación del 5%. Esto es, contraste de hipótesis para la proporción unilateral. ¿Vale? Sí. Y además que te dicen lo que es mayor y lo que es menor. Sí, mira, te lo ponen. ¿No ves que te lo ponen o no? P menor o igual que 0,05. ¿Qué conclusión se obtiene con los datos muestrales observados? ¿Y cómo ponen o no es igual? ¿Cómo? ¿Cómo ponen que no es igual? ¿Menor o igual? ¿Pero H0, hipótesis 1? ¿H0, hipótesis 1 es lo contrario? Ah, mayor o menos. Mayor. Esto es, que se supone que el 5% son defectuosos. Y luego a ti te cogen y compruebas con 300 y 35 están defectuosos. Es que esta es la proporción que te dan en la realidad. Entonces tengo que ver. Tengo que hacer un intervalo para la proporción. Pero ahora, los que cojo y los que no cojo no son lo mismo. Me explico. ¿Pero no el problema es que puedes? ¿Cómo? ¿Pero no salen los 35? Te dicen, para ello escoge aleatoriamente 300 artículos y 35 están defectuosos. Vale. Y me dice si puedo aceptar o si puedo seguir aceptando que menos del 5% están defectuosos. Esta es la proporción real. Yo cojo 300 artículos y 35 están defectuosos. Y ahora me está diciendo, ¿puedo seguir suponiendo que la proporción de artículos defectuosos es 0,05? Para mí que no. ¿Tú qué dices? Yo creo que no. Entonces. Sí, entonces, no. Lo que te están pidiendo es... Esta es una distribución normal. ¿Vale? Entonces, a diferencia del anterior, en que tú tenías un intervalo, de aquí a aquí lo acepto. Y de aquí a aquí no. Ahora lo que te coge es un trozo de aquí para abajo. ¿Vale? Como tiene que ser menor, de aquí para abajo. Y ahora... Ya no se coge alfa partido 2. Porque es unilateral. Cuando es bilateral, cada trozo es alfa partido 2. Pero aquí no. ¿Y ahora qué hay que hacer? Venga. ¿Cómo que qué hay que hacer? Con la formulita. ¿Pero que si tiene alfa partido 2? No. ¿Qué tal? Ahora el intervalo es desde menos infinito hasta... La proporción más... Z de alfa. Fíjate que ya no es Z de alfa partido 2 porque solo estoy cogiendo un trozo. Por raíz de... P0 por Q0 partido N. Ahora ya no es un intervalo con dos trozos. Es desde menos infinito hasta ese trozo. Lo que se hace es lo siguiente. Suponiendo que la proporción es 0,05. Que estuviera aquí, se coge un trozo más. ¿Y el parámetro infinito no es? ¿Hm? ¿Y el parámetro infinito? Sí, pero sería si fuera mayor o igual. Entonces, tú coges 0,05. Y tú vas a coger un intervalo de confianza, por ejemplo, hasta el 0,07. Tú puedes mantener que la proporción de artículo defectuoso es 0,05 si te da menos de 0,07. Pero hasta ahí. Ya no más. Si es más de eso, no puedes mantener que la proporción es 0,05. En este caso, el intervalo sería desde menos infinito hasta 0,05 más zeta de alfa. Que aquí alfa es 0,05. Entonces no tendrías que hacerlo de partido 2 ni la historia esa. ¿Vale? ¿Entonces qué se pone? Se pone zeta de alfa. ¿Pero qué número sería? Pues tienes que buscar en la tabla el 0,95. Que es 1 menos alfa. ¿Vale? Pero no tienes que hacer partido 2. Y si lo buscas en la tabla, el 0,95. 0,95 es 1,645. Por la raíz de 0,05 por 0,95 partido N que sería 300. Y esto da desde menos infinito hasta 0,07. 0,7. Entonces. Como la proporción que me da cuando yo voy a sacar artículos defectuosos es 0,11. Y esto está fuera de este intervalo. No puedo seguir aceptando que la proporción de artículos defectuosos es menor de 0,05. Porque es que he cogido y me ha dado un 11%. O sea que... Nanaí. Nanaíta de Nanaí. Entonces. ¿En qué cambia? Cambia en qué? Lo normal que hemos hecho hasta ahora es un intervalo. Desde la media, un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha. Y aquí lo que hago es llevarme todo el intervalo para la derecha. Y yo acepto lo que esté de aquí para abajo. El nivel de confianza se dobla. Esto es alfa partido 2. Y esto es alfa. Bueno. Perdón. Esto es alfa partido 2. Y esta parte de aquí sería alfa. Y ya está. Esto es alfa.